...momentos. Gracias Fernando por la interrupción. Gracias Presidente. Doctor Tuesta. Solo una cosa, es cierto que hay que tener en cuenta lo que la ciudadanía y el electorado piensa. Sin embargo, repito, en general en las constituciones no existe el número. No existe el número. No se está diciendo que sea o no 130. Lo que se está diciendo es que probablemente, quizá, de repente, en la discusión de la ley orgánica de elecciones se llega a la conclusión que está bien que sea 130, pero está en la ley. Pero está en la ley. Cuando se habla de la subrepresentación nuevamente no es cualquier cosa, porque la subrepresentación con bicameralidad va a estallar. Para empezar, hoy en día, y ahí es que es muy extenso, ¿no? En términos de sistemática electoral y en términos de número, y la verdad que muchas veces se ha discutido, no me refiero acá, sino afuera, y de la manera siguiente. Hoy, con los 130, si se reparte proporcionalmente, ustedes saben que Madre de Dios no tendría un solo representante. No tendría. ¿Por qué? Porque hay 130 dividido entre las unidades departamentales o regiones, como quieran llamar. Entonces, tienen que hacer, tienen que hacer una excepción, y decir, entonces, la ley, todos los departamentos deben de tener uno. Si eso es el 130, si se reduce a 100, van a aparecer nuevos departamentos que no tendrían representación. Pero entonces, se tendría que seguir haciendo una excepción. ¿Y saben cuál es el problema de la excepción? Que en general, cuando se dice que debe, la idea de un representante, en general, la representación debe ser igual. ¿Qué quiere decir que un representante representa un número equivalente en representados? En Lima, el número es mayor que Madre de Dios. En Madre de Dios se está representando uno por cada 23 mil. Uno. En cambio, en Lima, que son 7 millones y medio de electores, lo tienen que dividir entre 36. El número es más alto. Entonces, nuevamente, si bien es cierto que el Presidente de la República ha colocado esto como número, acá se puede aprobar con las modificaciones que ustedes ya han señalado, incluso, u otras, y no colocar el número, no desnaturaliza la bicameralidad. No desnaturaliza la bicameralidad. Finalmente, el tema del Senado, en términos de representación, y si esto debe ir, sí, en la Constitución, y no lo de diputados. Si ustedes tienen 30 senadores, escaños, y tenemos nosotros 26 circunscripciones, separando Lima de Lima departamental, tendríamos 26, 26 en general departamentos que tendrían, un senador, un senador, y cuatro tenían, perdón, 22 tendrían un senador, y cuatro tendrían dos senadores, para que alcancen los 30. ¿Cuáles son esos senadores, cuáles son esas circunscripciones que tendrían dos? Quizá la respuesta de algunos sería, ah, los que tienen mayor población. Pero el tema es, y ahí sí hay una diferencia, ¿estamos diciendo acaso que los senadores representan en términos del número de población? No. El otro problema es el siguiente. No, es que personalmente, miren, todas estas cosas que podríamos discutir, en realidad no se discute en la Constitución, se discute en la ley orgánica, y podríamos pasarnos meses. Por ejemplo, sobre el Distrito Único, repito, los senados, salvo Colombia, todos representan a las unidades de poder inmediato a la nacional, estados, provincias, departamentos, según el país. Y eso equilibra, y generalmente es paritario. En Bolivia era tres, ahora es cuatro por departamento, en Estados Unidos es dos, y así sucesivamente en el Senado. El número de 30 es insuficiente. Lo mínimo, lo mínimo, y es por eso que decían 50, era dos por departamento o región. Dos. Ahora, hay una tendencia, y ese es un gran problema, y los congresistas debieran tomar en cuenta lo siguiente. Cuando se presentan cosas de este nivel de detalle, desde el artículo, desde el párrafo tercero del artículo 90 hasta el séptimo, ¿saben cómo comienzan a ser? Simulaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Aplican el resultado último, y lo hacen como si fuera resultado con estas modificaciones. Y salen, obviamente, congreso de esta manera. Si se aplicara el resultado del 2016, obviamente el partido que tiene la mayoría, tendría una super mayoría. Super mayoría. Pero igual hubiera ocurrido con los parlamentos anteriores, donde los que tuvieron primera mayoría, extenderían sus mayorías, en algunos casos, absolutas. Mientras, y acá hay una relación, y nuevamente esta es una discusión muy larga, que más o menos es así en términos matemáticos. A mayor tamaño o número de escaños, mayor posibilidad de que los partidos chicos obtengan escaños. A menor número de escaños por circunscripción, se reduce el número de partidos que consiguen escaños. Y la relación entre porcentaje de votos obtenidos y escaños ganados, es desproporcional. Les invito a una simulación con los resultados del 2016 para que vean que hay una falsa discusión pública donde hay muchos que hablan, y en realidad pocos lo que saben. Se ha señalado que el gran problema de los resultados del 2016 es la cifra repartidora. No sé si ustedes han escuchado esto, la cifra repartidora. Bueno, hemos hecho simulaciones en la universidad y en los cursos, y les hemos dicho lo siguiente, solo para términos de simulación. Si nosotros hubiéramos duplicado el número de escaños por departamento y le aplicamos el resultado del 2016, ¿saben lo que pasaba? Por ser más el número por departamento solo de escaños, con la misma cifra repartidora, en realidad se hubiera ajustado más el porcentaje de escaños al porcentaje de votos. Y, discúlpeme, porque el que haga este ejemplo que es inmediato y que se suele hacer de manera pública, allí, por ejemplo, Fuerza Popular hubiera obtenido menos escaños porque se hubiera ajustado el porcentaje de escaños al porcentaje de votos. Pero, muchas veces, y esto es lo malo, repito, de las discusiones de esta naturaleza, es que se cree que los resultados se van a repetir. Los resultados no se repiten. Y la historia en el Perú, con mayor razón, con mayor razón. Entonces, querer introducir reformas pensando que me van a beneficiar o me va a perjudicar es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Entonces, sin embargo, este tipo de discusiones que son muy ricas y que a mí, personalmente, me gustan, eso hay que hacerlo en otro momento. Porque, si es que se coloca una, un límite, que es el número, todo lo demás va a estar en función del número. Y no se va a poder componer nada bueno. Adelanto, no se va a poder componer nada bueno. Y entonces, claro, ¿cómo salimos, supuestamente, ¿cómo se sale, supuestamente, este entrampe? Repito, este no es un engaño a la población, porque el Congreso podrá determinar, si así lo estime conveniente, que sean 130 los congresistas, que sean 100 diputados y 30 senadores. ¿Pero dónde? En la ley. En la ley. Porque mañana más tarde podría venir otro Congreso o la opinión pública o el electorado cambia y se cambia. ¿Qué se cambia? La ley. Pero, ¿cambiaría la Constitución? Difícil. Entonces, y es por eso que en las constituciones no se señala el número. Es un error que hemos venido arrastrando sucesivamente. No digo que ninguna. Digo, las constituciones que en realidad de las democracias digamos, más avanzadas y incluso en el caso peruano. en Chile, por ejemplo, efectivamente hay 40 congresistas, perdón, senadores. ¿Y cuánto es el electorado en Chile? ¿Cuánto es el electorado en Bolivia? ¿Cuánto es el electorado en Ecuador? No estoy hablando ya de Europa ni de Estados Unidos. ¿Cuánto es el electorado? ¿Saben qué? El peruano es superior a todos ellos y tenemos un congreso de un número de congresistas menor que todos ellos. Que todos ellos. Tenemos un tamaño de congreso de Israel, de Gabón, de Senegal, que son países pequeños, países pequeños. Ahora tenemos un parlamento menor al de República Dominicana. Pero entonces esta discusión sobre el número lo podemos extender al infinito. Pero el tema es, es este el momento con la premura de anclar el tema del número sobre algo que yo sí creo que puede ser el momento histórico regresar a la bicameralidad por esto que es cierto que hay la opinión pública que exige es cierto pero también se puede explicar luego en el desarrollo y en el debate de la ley orgánica de elecciones porque es necesario que el parlamento crezca o de repente resulta ser que hay un acuerdo y se queda en 130 pero en la ley y la forma como elegir y el tipo de circunscripciones porque si se quiere poner elemento del sistema electoral ¿por qué no se coloca por ejemplo si la el no solamente el voto preferencial sino la cifra repartidora ¿por qué no colocarla en la constitución? me dicen no, pero ese es detalle no, detalle es todo lo que está en los párrafos del tercero al séptimo del tercero al séptimo acá no vamos a hacer la exposición más sobre sistemas electorales pero los elementos son muchos muchos se coloca algunos y colocar algunos para luego la ley contraponer esto es hacer diseños no solamente imperfectos sino que puede ser dañino para las instituciones y la propia representación solamente quisiera terminar este presidenta por su intermedio lo siguiente yo no voy a poder estar acompañándolos también solamente me he invitado para esta parte sobre el financiamiento el tema del financiamiento donde personalmente he trabajado mucho con varios de ustedes hemos discutido también lo que hace este proyecto de ley de reforma en realidad no es reformar en el sentido de cambiar la constitución es agregar un párrafo es solo agregar un párrafo y ese párrafo que es el que consta en el proyecto de ley no lo tengo a la mano es agregar el párrafo que corresponde al artículo sobre los partidos políticos o organizaciones políticas agregar un párrafo y es elevar a nivel constitucional lo que ustedes ya han aprobado en la ley de organizaciones políticas aquello de no a los aportes anónimos aquellos que debe haber la supervisión y entrega de información debida aquello de que hay aportes públicos todo eso ya está en la ley y entonces ¿cuál es el reto? solo ponerlo en la constitución no cambiar adecuadamente los artículos correspondientes al financiamiento de los partidos en la ley de organizaciones políticas porque congresistas por su intermedio señora presidenta si es que se aprueba ese solo artículo tal cual y se pueda aprobar con 130 contra cero en sí mismo no van a cambiar las cosas no van a cambiar las cosas ¿por qué? porque ya está en la ley y repito ¿ha sido suficiente eso? no no ha sido suficiente en otras palabras salvo que se quiera colocar y ahí el otro problema viene el otro problema el detalle que debe ir una ley y nuevamente no se puede sino en términos generales en las leyes en las constituciones vean ustedes o los asesores presenten les presenten a ustedes textos que tienen que ver con financiamiento en las constituciones del mundo generales y este párrafo lo que hace repito es constitucionalizar lo que ya está en la ley y entonces el reto ni siquiera es aprobar que está bien hay que aprobarlo yo estoy de acuerdo desarrollar mejorar los artículos correspondientes a la ley la ley de organizaciones políticas y ahí sí hay un debate rico ahí sí hay un debate rico no ha sido suficiente lo que se aprobó en el parlamento hay avances pero ha sido insuficientes muchísimas gracias a usted doctor tuesta para finalizar solamente muy corto ya estoy abusando del doctor tuesta entonces está de acuerdo con que esto que se está agregando es prácticamente una redundancia en la constitución porque la está haciendo casualmente lo que usted ha criticado ser detallista ser reglamentaria cuando esto debería venir en las leyes de desarrollo no es necesario elevarlo a constitución no digo que en general no hay digo que la parte que se está agregando o se quiere agregar se puede elevar a rango constitucional y ahí puede haber el debate de ustedes no digo que que está mal lo que digo es que ir más allá de eso ya sería un nivel de detalle extremo hay pocas constituciones incluso que tienen este párrafo pero agregarle no estaría mal pero lo que sí estaría mal es que si es que nos quedamos en eso si es que no hay de manera encadenada modificaciones a los artículos correspondientes al financiamiento de la ley de organizaciones políticas sin este complemento la verdad que no va a haber efectos con la sola aprobación de este párrafo en la constitución congresista violeta si presidenta veo que de alguna manera hemos pasado a la discusión del otro proyecto pero dado que no va a estar luego el doctor tuesta me permito hacer un pequeño comentario interrogante uno de los problemas que tenemos precisamente en el sistema de partidos políticos eso ha sido materia de una conferencia que hubo en la universidad católica donde nos invitó el doctor tuesta y que podría ayudar mucho a los partidos políticos es el acompañamiento de lo que hoy se llaman oficiales de cumplimiento que existe en el sistema privado o el control concurrente para los partidos políticos porque eso eliminaría las responsabilidades sobre quienes toman decisiones al interior de los partidos políticos dado que por ejemplo la OMPE podría poner una suerte de auditor supervisor de acompañamiento a los partidos de tal suerte que luego ya no haya un establecimiento de responsabilidad penal respecto de aquellos dirigentes partidarios que habrían decidido respecto a los fondos partidarios ahora eso es un tema que de alguna manera si se puede resolver en términos constitucionales porque lo que hoy tenemos es una competencia constitucional de la OMPE que supervisa a los partidos políticos pero luego tenemos también una competencia del ministerio público que más allá de lo que dice la OMPE hace su propia interpretación y entonces si tenemos una entidad que es especializada en el control y supervisión de partidos políticos esa entidad que supervisa debería ser en primera instancia la que imita una opinión congresista gracias congresista violeta si pues estamos adelantando el debate del dictamen que les acaba de ser entregado y sobre el cual primero incluso tenemos que votar la ampliación de agenda doctor sobre ese punto hay otros puntos también y solamente les alcanzo uno yo creo que el problema en el Perú es que la proporción de los aportes privados a las campañas es tan desproporcional en relación a los aportes públicos que la posibilidad del ingreso mal habido o de la subordinación de las organizaciones al dinero es mayor entonces con esto que quiero decir no hay en la región ni en ninguna parte que no se ha combatido de alguna manera la injerencia y el poder del dinero que proviene del privado sin al aporte público el problema nuestro es que el aporte público no es para las campañas y es cuando más necesitan los partidos entonces tenemos aportes públicos para el funcionamiento ordinario de los partidos pero resulta que el funcionamiento ordinario de los partidos es menor y se requiere menos dinero para eso en pocas palabras y eso sí yo he defendido en general a los partidos en todos estos foros y en todo lo escrito los partidos no tienen dinero las campañas cada vez cuestan más ¿cómo se cierra esa brecha? público y privado en el Perú se ha cerrado a partir de privado y con eso entran todos los problemas en América Latina salvo Venezuela y Bolivia salvo Venezuela y Bolivia todos los países entregan financiamiento público en las campañas todos si se cierra la brecha y con otras medidas que acá ya no hay tiempo para discutir la posibilidad también se cierra para la injerencia de quienes están detrás del dinero privado se ha dicho también que se debe prohibir el financiamiento privado ahí hay un problema no hay ningún país y con esto termino no hay ningún país que lo prohíba pero además así se prohíba en realidad puede ingresar el dinero privado hay que hacer las leyes obviamente lo más realistas posibles y sincerar también esa realidad en razón de las normas muchas gracias doctor Tuesta ha sido muy ilustrativo vamos a seguir consultándole seguramente este es un debate que está iniciado pero que tiene como todos somos conscientes un largo camino por recorrer reiterándole el agradecimiento lo invitamos para que pueda reiterarse cuando lo estime conveniente y creo que también al doctor Tuesta le demos un aplauso así como le hemos dado a quienes nos acompañan ahora estimados congresistas voy a consultar la ampliación de agendas es una sesión extraordinaria y voy a consultar la ampliación de agenda para poder incluir el dictamen de financiamiento de organizaciones políticas los señores congresistas que estén a favor sirvanse de levantar la mano si tengo quórum si por eso hicimos que se quede congresista Costa regresaba de congresista reatina si tenemos quórum congresistas pueden verificarlo si gustan pero si hay quórum los señores congresistas que estén a favor los que estén en contra en contra los que se abstengan por unanimidad ha sido aprobada la ampliación de agenda el texto del dictamen ya les fue distribuido vamos a suspender la sesión hasta las 4 de la tarde 4 de la tarde nos encontramos aquí muchas gracias bien son 3 de la tarde con 19 minutos acaba de suspenderse la sesión de la comisión de constitución y reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra donde especialistas y constitucionalistas fijaron su posición respecto al debate de la bicameralidad este aporte de los especialistas en temas constitucionales como Enrique Bernales Percy Medina y Fernando Tuesta pues va a permitir que el parlamento pueda tomar las mejores decisiones para plasmarlas en un proyecto de ley que recoja definitivamente pues lo que se espera ante el pedido de reformas planteadas también por el ejecutivo y lo que espera también la ciudadanía así lo manifestó al inicio de esta sesión la titular de este grupo dictaminado Rosa María Bartra como bien lo acabamos de ver se ha aprobado por unanimidad la ampliación de agenda para posteriormente debatir el tema del financiamiento de partidos políticos es momento de hacer una breve pausa no se muevan porque regresamos con más aquí en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión de 3 la Gracias por ver el video.